A esta hora inicia la vigilia en el Santuario Niño Jesús de Praga en el barrio Salomia, Norte de Cali. Telepacífico Noticias acompaña a la comunidad que nos invitó. Judy, hola nuevamente. ¿Qué actividades se han desarrollado hoy y qué sigue esta noche? Estefanía, televidentes, como usted lo ha dicho, continuamos acompañando a la comunidad en esta Semana Santa. A las seis de la tarde se llevó a cabo la procesión de la Virgen de la Celedad y a esta hora se lleva a cabo la Vigilia Pascual con la Bendición del Fuego. Me acompaña en Telepacífico Noticias Luis Hernando Aragón, él es acólito y queremos darle la bienvenida. Gracias por acompañarnos en Telepacífico Noticias y cuéntenos cuál es el significado de la Vigilia Pascual y de los actos que la componen. El significado de la Vigilia Pascual es el paso que da Jesucristo de la muerte a la vida. Es la resurrección que se celebra hoy para la Iglesia. Es una de las ceremonias más importantes que tiene el catolicismo en general porque es la renovación del juego y del agua para la comunidad católica. Venimos de un paso de 40 días que significaba la cuaresma y es la preparación anterior al trido pascual que se celebró jueves, viernes y hoy sábado santo culmina con la Vigilia Pascual. Luis, mañana domingo de resurrección, ¿qué actos religiosos van a tener lugar en el santuario y la invitación a la ciudadanía para que participe? Los actos religiosos que se van a celebrar el día de mañana, las eucaristías normales de 8 de la mañana, 11 de la mañana, 5 de la tarde y 7 de la noche. A las 10 de la mañana la procesión con el resucitado por las calles del santuario del niño Jesús. Muchísimas gracias y a esta hora también quiero saludar a la señora Concepción Solarte. Ella es una feligrez que año tras año hace parte de este proceso y que además fue la persona que por primera vez se casó en este santuario, doña Concepción. Para usted, ¿cuál es la importancia de mantener viva esta tradición y sobre todo transmitirla a las nuevas generaciones? Sobre todo porque la gratitud ante el Dios Todopoderoso para que nuestras descendencias continúen con la tradición de la fe y se sostengan en su palabra de que son hijos de Dios. Muchísimas gracias. Nosotros nos quedamos acá en esta bendición del fuego, la luz que se enciende del sirio pascual y la bendición del agua. Momentos previos, por supuesto, a la resurrección de Jesucristo. De todas formas, yo quiero invitar a Luis para que le recordemos a la comunidad del barrio Salomia y de los sectores aledaños la programación nuevamente que vamos a tener mañana. La programación, las eucaristías de la mañana, 8 de la mañana, 11 de la mañana, 5 de la tarde y 7 de la noche. ¿Qué tiene de especial? La eucaristía de las 11 de la mañana a las 10 es la procesión con el resucitado por las calles del santuario y las eucaristías solemnes. Luis, ¿cómo ha sido la respuesta este año de la comunidad a la Semana Santa? ¿Están asistiendo masivamente a las ceremonias? Creo que venimos de un tiempo de pandemia donde la gente tuvo algo de recogimiento en sus casas y en su vida espiritual y como todos los años, puedo decir que la gente ha estado asistiendo masivamente a los encuentros con el Señor en la liturgia de la pasión. La invitación a la comunidad es que no perdamos las tradiciones, que no perdamos el fervor y la fe no solamente en la Semana Mayor, sino en toda época del año. Jesucristo está siempre con nosotros en nuestras vidas y esa es la invitación. No seguimos a un Cristo muerto, seguimos a un Cristo resucitado y lo estamos celebrando hoy en la Vigilia Pascual. Bueno, la invitación para que asistan a estas celebraciones con las que termina la Semana Santa mañana la procesión de resurrección aquí en el Santuario del Niño Jesús de Praga del barrio Salomia. Sigan ustedes, Tefa, con más información en esto.